¿Qué es el Ministerio de Transporte? ¿Qué es el Ministerio de Transporte? Después de la instalación de la comisión de vecindad que se dio el 30 de junio del 2023 en el Palacio de San Carlos en Bogotá, luego de una reunión que se dio en Cúcuta el 8 de abril entre cancilleres y luego de una reunión que se dio el 17 de abril entre los ministerios de transporte de Colombia y de Venezuela, hoy 2 de julio se conoció este documento en el que el ministro de transporte le comunica al canciller venezolano que acoge de manera positiva esta solicitud que se ha hecho con ocasión de la misiva enviada desde la asamblea a la cancillería colombiana y que desde la cancillería se elevó a la cancillería del vecino país de Venezuela. Ahora, resta esperar que efectivamente se instrumentalice este documento binacional o que se definan de qué manera se van a establecer las condiciones para que sigamos avanzando en la consolidación de alternativas de movilidad, teniendo en cuenta que actualmente el departamento ha pasado por momentos de aislamiento, teniendo en cuenta que las vías como la de la soberanía está en pésimo estado y ha tenido obstrucciones, la de la vía que va hacia el interior del país por Bogotá, por Boyacá e incluso la vía a Villavicencio también tuvo obstrucciones y esto se convierte en una alternativa para conectar el oriente colombiano con la parte noroccidental del territorio nacional. Diputado, pasos a seguir para que ya inicien a transitar por este correo fronterizo. Digamos que estos son tratativas que sean en términos diplomáticos, aquí hay un canje de notas verbales que son los mecanismos a través de los cuales se comunican las embajadas y los gobiernos entre cancillerías. Resta que, como les digo, se comunique de manera oficial por parte de la cancillería venezolana a la cancillería colombiana y que esta instrucción se baje a los sectoriales técnicos. Esto es ministerios de transporte para que se defina un instrumento que defina los requisitos y las condiciones en las cuales se va a habilitar este corredor fronterizo. ¿Qué preocupa es que el puente internacional, José Antonio Paiso, lo está habilitado para 30 toneladas aproximadamente? ¿Cómo van a ser para tener ese control? ¿Cómo se va a gestionar a nivel nacional que se apresuren los recursos para el mantenimiento de este puente? Presumo que será necesario generar una mesa técnica entre ambos países para que definan condiciones como estas, que es importante tener supremamente claras para que no vayamos a generar una afectación en lugar de un beneficio. En esta mesa tienen que estar las autoridades de transporte, de infraestructura, de aduanas de Venezuela, tanto de Venezuela como de Colombia, para que se definan estas condiciones y, de igual manera, las condiciones a las que tienen que acogerse los colombianos que quieran hacer uso de este corredor fronterizo. Recordemos que antiguamente, cuando teníamos consulado, se despedía un permiso fronterizo que le habilitaba usted el paso por X cantidad de días. Hoy, lamentablemente, no contamos con consulado de Venezuela en Arauca ni de Colombia en el Amparo, que es otra solicitud que es importante elevar la cancillería para que rápidamente se agilice, se dé apertura a estos consulados y se pueda pensar en una herramienta como la que en algún momento funcionó y fue efectiva. Gracias por ver el video.